Música No te salgo abuela Que dice? No le pedí Vaya Ya va a llegar a la vela que yo pongo ¿Qué? Animal Animal cuadrúpedo Bestia Música Música Cumpleaños Feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños maldito, cumpleaños feliz, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. ¡Maldida, maldida, maldida! ¡Maldida, maldida! ¡Maldida, maldida! ¡Maldida, maldida! ¡Maldida, maldida! No te dejaste, ahora. Tocale eso otra vez, mira, maldida. Tocale eso otra vez. ¿Qué? ¡Esto ve! ¡Nies, nies, nies! ¡Nies, nies, nies! ¡Nies, nies, nies! ¡Nies, nies! ¡Nies! ¡Nies! ¡Nies, nies! Gracias por ver el video